En esta idea estoy usando porcelana fría, voy a usar moldes para hacer florecitas y una trenza y también unas hojas pequeñas, luego voy a usar pegamento escolar para pegar la porcelana, voy a dejar secar aproximadamente 24 horas, luego le voy a poner pintura a la tiza de color negro en todo el frasco, la tapa, dejo secar y usaré papel aluminio y pintura dorada para que sobresalgan esos colores de las rosas que estuve haciendo. Con la porcelana fría, el resultado hermoso, elegante, fantástico, una idea que puedes hacer, muchos frascos para decorar y no tirar a la basura ya que le podemos dar muchos usos diferentes, lindos y para todos los gustos. Espero que te haya gustado este video, aquí les dejo la foto del resultado final, Dios te bendiga, deja tu like y comparte.